En otro accidente, al promediar las seis de la mañana, un vehículo con pasajeros se embarrancó aproximadamente 300 metros de profundidad por cercanías de Puente Armas en la carretera a Caranavi, donde con la ayuda de los choferes y transeúntes se logró rescatar a un niño herido de aproximadamente dos años de edad, quien fue trasladado al hospital de Caranavi en un auto particular. Ahora se busca familiares de Mariela Conde, quien sería la madre del niño. En el lugar, el grupo SAR Caranavi procede al rescate de los cuerpos que se habrían quedado dentro del vehículo. Un equipo Bersa viajó a Los Yungas para rescatar a las personas que habrían quedado atrapadas en este vehículo que se despeñó 300 metros cerca al Puente de Armas camino a Caranavi. Los bomberos de La Paz coordinan con el SAR de Chulumani para realizar los trabajos en el terreno. ¿Sería un transporte público? ¿Sería un vehículo particular? ¿Qué sería? Está por determinar, por la profundidad, el personal todavía continúa trabajando con el personal del SAR de Caranavi. Y una vez que tengamos la información, nos daremos a conocer y si podemos identificar a las personas, igual será conocer. Se han destacado cinco funcionarios a cargo de la brigada Bersa de un oficial. Entonces estamos a la espera de la confirmación y ampliación de la información. Cambiamos el tema.